Hemos empezado el año, digamos, la convocatoria 2019, trabajando nuevamente con las unidades didáctico-productivas, que son dependientes de esta subsecretaría y que están funcionando ahora en el parque tecnológico. Y en este sentido, bueno, hemos dado comienzo, digamos, con lo que es la unidad didáctico-productiva de dulces, mermeladas y frutos en almíbar. Así que estamos haciendo una convocatoria, invitando a todos los productores de fruta, de fruta de estación, en este caso que es membrillo. En este momento estamos con membrillo, pero ya tenemos productores en cola para lo que es pera y manzana, y bueno, y toda la fruta de estación. En este momento también puede ser zapallo, pero bueno, lo importante en esto es que el productor no se sienta acotado, puede traer 30, 40 kilos, lo que ellos tengan. Así que no hay ningún problema, el productor puede traer tranquilamente la cantidad de fruta que tenga. Normalmente el productor trae su fruta, su azúcar, su molde y paga el servicio que nosotros tenemos acá, que cubre solamente lo que es el gas, ¿no es cierto?, para que ellos tengan claro eso. Soy Oscar de la Vega, soy riojano, nací en La Rioja, pero tengo una finca en Saño Gasta, departamento chilecito. Y siempre estoy trayendo ya sea durazno, traigo para hacer jaleas o membrillo, cosas de esas. Se tienen que acercar por acá, digamos, por la subsecretaría que funciona en el parque tecnológico, presentar, digamos, las frutas que ellos tienen, ver el tonelaje que tienen, y en función de eso el ingeniero les calcula la cantidad de dulce que va, digamos, a salir, y después vemos si el sistema es por un sistema, digamos, de maquila, en el cual, digamos, el productor deja un determinado porcentaje a la universidad, o si no, por el pago del servicio completo, que también suele ser así, en el cual ellos traen, digamos, todos los elementos, acá se produce todo el dulce y se le hace la entrega completa del producto. Nosotros estamos a partir de las 8 de la mañana, normalmente nos estamos yendo 2 de la tarde, 3 de la tarde con producción, no es problema. Pueden venir o dirigirse cualquier cosa acá a la subsecretaría de vinculación tecnológica, no hay ningún problema. Estamos abiertos a lo que ellos necesiten hacer, no hay ningún problema.